Dentro del lugar encontramos particularmente bidones y otros frascos conteniendo distintos agroquímicos que estaban en cierta forma escondidos en uno de los dormitorios de la casa. ¿Qué agroquímicos? Agroquímicos tienen que ver con órgano clorado, con 2,4-D y glifosato y otros. Si las muestras no fueron resguardadas como debían ser, ¿por quién debía resguardarlas? Y aparte han llegado abiertas, sin rotular, es decir, hay una serie de indicios que refieren a que algo sucedió en la cadena de custodia. ¿La policía mayor vendría a ser de la policía judicial? No, yo no voy a atribuir ninguna responsabilidad, la policía judicial es uno de los organismos que ha intervenido, también por lo que surgen autos también intervino la municipalidad de Córdoba en su momento y hasta el fiscal que intervino, que recordemos que es un fiscal que está destituido, Roberto Mateo, que se encuentra destituido, a su vez, justamente el policía que fue encargado del allanamiento, que lo hemos citado, Bonívaro, también está detenido. Entonces, a ver, nos encontramos con una cadena de irregularidades. ¿Está detenido o por qué está detenido? Creemos por un hecho de cohecho, es lo que nos han informado y que sería traído el día jueves a declarar, pero sería la persona encargada de realizar este procedimiento. A ver, es una cadena de irregularidades y cuestiones que para mí tiene que investigar la justicia. Gracias. Gracias.